Hermosa vida Nunca imaginé que la vida del justo De tanta gloria estuviera rodeada Que aunque lo azotan los vientos muy fuertes Como la palma intacto perdura Es como el árbol junto a rollos de agua Que ni aun se da cuenta si llega a la seca Porque su sabia es el Cristo de gloria Por eso yo por nada cambio esta vida Dios bondadoso tu que me conoces Sabes cuanta felicidad hay en mi Que no me canso de agradecerte Lo que hiciste en mi si era un mil y un indigno Nunca imaginé que la vida del justo De tanta gloria estuviera rodeada Que aunque lo azotan los vientos muy fuertes Como la palma intacto perdura Es como el árbol junto a rollos de agua Que ni aun se da cuenta si llega a la seca Porque su sabia es el Cristo de gloria Por eso yo por nada cambio esta vida En esta vida que tu me concedes Tus testimonios de gloria me das Nada me hace falta en todo Me ayudas bendito mi Cristo dueño de mi vida Nunca imaginé que la vida del justo De tanta gloria estuviera rodeada Que aunque lo azotan los vientos muy fuertes Como la palma intacto perdura Es como el árbol junto a rollos de agua Que ni aun se da cuenta si llega a la seca Porque su sabia es el Cristo de gloria Por eso yo por nada cambio esta vida Trabajando, trabajando con amor En la eminente obra del gran rey Con fervor divino y ardiente tesor Ocupado en los negocios de mi Dios El ha hinchido de su fuerza el corazón Y radiante inspiración grado en mi ser Que con mucha diligencia mi labor presentaré Que con mucha diligencia mi labor presentaré Agradando a quien me trajo a realcifiar Oh Cristo esfuerces tu siempre mis manos Impulse tu virtud mi corazón Que jamás falte en mi tu excelsa inspiración Y a lo que haga tu le des prosperidad Oh Cristo esfuerces tu siempre mis manos Impulse tu virtud mi corazón Y lo que toque a mi lo haré con gusto Pues bien salario junto a ti disfrutaré Trabajando muy feliz siempre andaré Con incansable esmero laboraré Pues a mi en su plan tomarme en cuenta quiso Y defraudar tal distinción jamás haré Si en tu labor requieres gente de valor Oh Cristo santo de mi aquí yo exclamaré Cual fiel soldado con esfuerzo y valentía yo iré Y serte útil mi deseo siempre será Oh Cristo esfuerces tu siempre mis manos Impulse tu virtud mi corazón Que jamás falte en mi tu excelsa inspiración Y a lo que haga tu le des prosperidad Oh Cristo esfuerces tu siempre mis manos Impulse tu virtud mi corazón Y lo que toque a mi lo haré con gusto Pues bien salario junto a ti disfrutaré 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 Orando y cantando el cristiano se goza Que a día en el templo se escucha su voz Porque en Jesucristo su alma reposa Pues es el refugio de su corazón Puesto de rodillas allí en el altar Derramando su alma en ferviente oración Sintiendo de Cristo sus bellas caricias Que para su vida será Gran consuelo y santo poder A veces las luchas y adversidades Quieren del cristiano su fe doblegar Pero clama a Cristo en sus necesidades Y aunque estas aumenten Ora más y más Siendo su oración Mucho más que palabras Pues es el momento en que habla con su Dios Sintiendo en su alma el contacto divino De pronto las penas se van Dios las torna en santo fervor Música Recuerda mi hermano el consejo de Cristo Que siempre oramos sin cesar Pues este es el medio De llenar tu alma De fuerza divina Que Dios te dará No te detengas Ven hasta el altar Y derrama tu alma en ferviente oración Sentirás de Cristo Sus dulces caricias Que para tu vida será Gran consuelo y santa virtud Por ahí Con él Solo Después de haber cruzado el recio de Endaval Aquí estoy de pie y todo gracias a ti Que habría sido sin ti, ni siquiera lo quiero pensar Y esto me hace temblar y hoy con todas las fuerzas de mi alma te vengo a pedir Concédeme andar junto a ti, llevando una vida de consagración Ayúdame oh Dios a tener todo aquello que agrade a tu corazón Y hacerlo todo con sinceridad Pues tú conoces lo más secreto de mí Que mi último respiro lo de viviendo en ti Música Consciente soy que inviernos más fríos llegarán Pero solo no andaré, sé que conmigo tú irás No dejes que en mis fuerzas confíe jamás En las calles de oro deseo andar Y por eso hoy te vengo a pedir Concédeme andar junto a ti Llevando una vida de consagración Ayúdame oh Dios a tener todo aquello que agrade a tu corazón Y hacerlo todo con sinceridad Pues tú conoces lo más secreto de mí Que mi último respiro lo de viviendo en ti Concédeme andar junto a ti Llevando una vida de consagración Ayúdame oh Dios a tener todo aquello que agrade a tu corazón Y hacerlo todo con sinceridad Y hacerlo todo con sinceridad Pues tú conoces lo más secreto de mí Que mi último respiro lo de viviendo en ti Música 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 Mi misión es presentarte a Jesucristo Como el santo y verdadero Dios Por la gloria de su diestra él nos hizo Y el hálito de vida él nos dio Música El pecado no lo admite en su presencia Música La maldad por siempre la abominó Y aunque del hombre esta ha sido su tendencia El del cielo vino a darnos de su amor Música En mi canto yo te invito amigo mío Música Hoy que tienes la oportunidad de oír Entregues a Cristo tu vida sin reservas Y él cambiará tu rumbo de vivir No importa hasta que grado hayas pecado en el ayer Ni el tiempo que hayas vivido en error En a él atiende pronto su llamado Que ahora ofrece pal divina a tu ser Música Ya es tiempo que detengas tu carrera Música Y en tu vida hagas una decisión Piensa que si pecando pierdes tu vida Enemistado y sin esperanza te irás Música Sabe que de cierto ya está establecido Música 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 Dios le dice a Jeremías un profeta de Jehová Música 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 Los ministros y la iglesia unidos en oración Música 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 Se han trazado en realidad para llevar el mensaje de Jesús y el Salvador Por ciudades, por países donde Dios nos enviará Su palabra llevaremos en el nombre de Jehová Jesús Nazareno fue enviado del cielo para predicar nuevas de salvación Y para que todo aquel que en él creyera también obtuviera eterna redención De Jerusalén y hasta Samaria una obra gloriosa empezaba a gestar Pues mientras que unos su voz rechazaban, otros con gran gozo oían su llamar Después de su muerte y resurrección, una iglesia santa crecía de los judíos Convertidos a santa doctrina y a gracia divina, gentiles también De pronto azotaron las luchas y pruebas Por eso a esta iglesia querían derribar Pero dijo un célebre de la ley mosaica Si esta obra es de Dios, no podréis jamás Cruzando los tiempos, mares y fronteras El pueblo cristiano crece más y más Como lo anunciara Dios por su palabra Que a izquierda y derecha habría de crecer Por eso se muestra siempre triunfante Luchando imponente en contra del mal Pues va de la mano del Cristo que salva Y que allá en el cielo le tiene un lugar A casi dos mil años de su fundación Y muchos atentados que ha habido en su contra La iglesia camina con rumbo al cielo Segura y firme en la mano de Dios Iglesia de Cristo, vamos adelante Las fuerzas del mal jamás vencerán A este pueblo santo que está sostenido Por el Cristo eterno, la piedra angular Por el Cristo eterno, la piedra angular Sé que me ha tocado vivir Entre tiempos malos son los últimos tiempos Donde la maldad se aumentó Y la ciencia se ha multiplicado Extrañas doctrinas invaden el orbe entero Hechas por hombres perversos que engañan al mundo Estrellas erráticas Nubes sin agua llevadas de acá para allá Más yo firme estoy y no me moveré ¿A dónde diría yo fuera de esta doctrina de luz? Que el trono de Dios perfuma con su santidad Mi ancla está firme en esta verdad Y aunque el tiempo avance más Lo único que hace es que ame yo más a mi Dios Que afirme mi fe y mi confianza en Él Mi sostén, mi roca eterna, mi fuerte fundamento Música 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 Que Dios perfuma con su santidad, mi ancla está firme en esta verdad. Y aunque el tiempo avance más, lo único que hace es que ame yo más a mi Dios. Que afirme mi fe y mi confianza en Él, mi sostén, mi roca eterna, mi fuerte fundamento. Y además, yo sé que Cristo está cada día más cerca, pues lo siente mi corazón. A darnos el premio que guarda ya junto a Él, a un pueblo firme, que llegó hasta el final, con su fe indicta. Gracias. 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 Gracias.